La subcomisión de acusaciones constitucionales admitió a trámite la denuncia contra la fujimorista María Cordero Yontay, una de las seis congresistas acusadas de recortar el sueldo de trabajadores de su despacho. Creo que no necesitamos más investigación, el caso es escandaloso, el caso mancha bastante y de una manera muy vergonzosa la imagen del Congreso. Entre las pruebas evidentes corresponde tener un informe que califique aprobando tanto la infracción como la comisión de un probable delito para que ya en las instancias judiciales o a nivel del Ministerio Público ya se determinen las sanciones que corresponden. En las últimas horas se conoció incluso más audios en los que María Cordero amenazaba con despedir a sus trabajadores. Sí hay gente para cambiar ahorita y lo puedo hacer, piensen bien lo que están haciendo, Si accionan bien ustedes, todo sigue igual. Si no accionan bien, yo de verdad tampoco voy a tener contemplación. Esta denuncia presentada por Marta Moyano, que buscará el desafuero de Cordero Yontay, debe cumplir con los procedimientos de acuerdo al reglamento, que podría durar hasta tres meses. Por ello, la congresista fujimorista Patricia Juárez informó que presentará un proyecto de ley. Yo estoy trabajando en mi despacho un proyecto de ley de tal manera que estos temas que tienen que ver con recortes de sueldos que hacen los congresistas, tenga que verse de manera prioritaria y que tenga un procedimiento célere que culmine en el desafuero. Congresista que recorta sueldo, congresista que se va del Congreso. A esta vergonzosa lista de congresistas mocha sueldos se suman María Cordero, Magaly Ruiz, Heidi Juárez, Rocío Torres, Katy Ugarte y María Acuña. Casos que se irán evaluando de manera individual. El caso de Heidi Juárez está presentado por un ciudadano. Dentro de nuestro reglamento, las denuncias constitucionales presentadas por ciudadanos que no son directamente afectados, decaen pues en improcedente. Entonces lo que correspondería es que algún congresista haga suyo esta denuncia y así se pueda cumplir con todo lo que establece el reglamento como requisitos. Hasta el momento son cuatro las congresistas de Alianza para el Progreso, una no agrupada y una fujimorista, denunciadas por el mismo presunto delito de concusión.